Yo canto porque el sol me canta en las mañanas Como canta el picaflor a la orquídea entre sus ramas Yo canto para vos en un rezo que dispara Luz del viento y puro amor pa' que nunca te faltara Canto para abrirme paso pa' sentir tu abrazo Yo canto, yo canto para ti Canto pa' seguir despierto en este mundo incierto Yo canto, yo canto pa' existir Yo canto porque estoy enamorado de la vida Cuando camino alrededor de esta tierra prometida Porque si se calla el canto, calla la vida Cuando es de noche y cuando el día Canto para abrirme paso pa' sentir tu abrazo Yo canto, yo canto para ti Canto pa' seguir despierto en este mundo incierto Yo canto, yo canto pa' existir Yo canto porque el sol me canta en las mañanas Como canta el picaflor a la orquídea entre sus ramas Canto para seguir despierto en este mundo incierto Yo canto, yo canto pa' existir Eli, me alcanzas el estuche porfa Yo canto, yo canto pa' existir